Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Tenemos ahorita Tiguan R-Line 1.4. Amigos, le acaban de poner una muy buena promoción por parte de la financiera de Volkswagen. Vean, el precio, 740 mil 70 pesos. Es lo que cuesta, es un precio de lista de este Tiguan 1.4. Es una versión tope, es una versión equipada. Recuerden que solamente arriba tenemos la versión 2 litros. Cambio el motor, un poco la parte interior, pero amigos, sin duda, esta es una de las mejores camionetas para poder estrenar. Y lo tengo disponible. Tengo varios colores, gris platino, tengo plata, tengo en color blanco, en color negro. Entonces, amigos, no hay pretexto para no estrenar. Esta es una versión que sinceramente yo sí me compraría, amigos. Bueno, de todas las versiones de Tiguan, recuerden que tenemos versión Trends, versión Comfort, versión R-Line, que es esta 1.4 y versión R-Line 2.0. Pero amigos, esta versión tiene todo, tiene todo. De hecho, tengo una rojita aquí que se está sumando. Ahorita les voy a enseñar algunas diferencias que tiene entre versión y versión. Pero, por ejemplo, estas versiones vienen con una pantalla totalmente digital de 8 pulgadas. Aquí nosotros vamos a tener mapas incluidos o también podemos sincronizar nuestro teléfono y ver las aplicaciones directamente en la pantalla, ¿ok? Si tú usas los mapas que vienen cargados dentro de la camioneta, los vamos a poder ver directamente en nuestro tablero digital, ¿ok? Controles en volante, todo eléctrico, seguros, elevadores. Te vas a olvidar también de prender las luces porque estas luces son totalmente automáticas. Eso quiere decir que cuando tú entres a un túnel o se haga de noche, ¡pum! Las luces se van a encender automáticamente. Además, esta versión empieza con el labio frontal que viene en las versiones R. Ojo, la versión Comfort que tenemos aquí no viene con la iluminación en el labio frontal, pero quiero que vean el cambio de diseño contra la versión Comfort y la versión R. Esta versión no viene como con el kit aerodinámico o con el kit deportivo, como le queramos llamar, vean. Ya vieron, viene como más cromadito, viene como en un tipo piano black, tanto en la parte frontal como en la parte trasera también. Entonces, una diferencia muy, muy buena en la parte exterior es justamente todas estas facias delanteras y traseras. La cajuela, amigos, la cajuela son de las más grandes. Podemos abrir de aquí nuestra cajuela y es una cajuela totalmente eléctrica, ¿ok? Vean todo este espacio, amigos. Sinceramente, son de las cajuelas más grandes que hay en el mercado y los asientos son 100% abatibles todavía. Vamos a cerrar aquí esta cajuelita. Vean, eso me gusta, amigos, porque a veces estamos en el súper, a veces estamos de compras y una cajuela eléctrica es lo más fácil y sencillo de usar. Este es el interior, amigos, todo en color black, en color negro. Es decir, el cielo, que es justamente todo esto, viene en color negro y eso le da un toque más deportivo a la camioneta. De hecho, miren, vamos a subirnos aquí en la parte trasera, que también, amigos, el espacio es bastante, el espacio es bastante bueno aquí en la parte trasera. Cinco pasajeros caben perfectamente. Miren, yo voy aquí como rey, amigos. Puedo bajar este descansabrazos, tener aquí mi agüita, aquí descanso y vámonos de viaje, amigos. Así se vería tu nuevo Tiguan. Tiene descuento, amigos. Ojo, tiene descuento, buen descuento. Abajo en la descripción del video les voy a dejar más información, el precio de la camioneta y cómo se lo van a poder llevar. Ya que estamos aquí, amigos, quiero que vean esta parte central del auto. Los controles en volante, tablero digital, pantalla 8 pulgadas, transmisión automática, aire acondicionado totalmente digital, cargador inalámbrico y dos entradas USB. En la parte trasera también tenemos salida USB para poder cargar nuestro celular, una computadora, un iPad y también tenemos aquí un toma corriente de 12 volts. Podemos controlar nuestra temperatura también en la parte trasera y aquí tenemos diferentes bolsitas, un revistero también, pues para poder guardar ciertas cosas. Un espacio bastante amplio para nuestra botella de agua u otros objetos. Y tenemos aquí en la parte exterior, logotipos versión R, nuestro rim de aluminio, que la verdad me encanta, me encanta mucho este tipo de color. Como es como un gris, no es un plateado como un plateado común, es un tono más oscuro, pero casi, casi, casi llegando al gris platino. Este es Tiguan R-Line 1.4, lo tenemos totalmente disponible, amigos. Mándenos mensaje, aquí viene toda mi información, mi teléfono. Nos pueden contactar y vernos aquí en la agencia y disfrutar de tu nuevo Volkswagen. Amigos, vean esta tecnología, son faros totalmente en LED. El logotipo es un sensor de proximidad para el control crucero adaptativo y de igual forma tenemos sensores delanteros. ¿Qué es la tecnología? La tecnología, 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 la tecnología